Un hombre de aproximadamente 18 años fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en la localidad de Lagunillas, municipio de Tlaxco. El trágico hallazgo fue reportado a las autoridades, indicando que en la zona conocida como La Quebradora estaba el cuerpo de un masculino. Hasta ese punto, policías municipales y de Protección Civil de Tlaxco llegaron y se percataron que presentaba golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Para médicos, al efectuar una evaluación, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tlaxcala reportó seis nuevos contagios de COVID-19 y cero defunciones en las últimas horas. Con corte a esta fecha, suman 43.203 casos positivos, 73.264 negativos, 36.374 recuperados, 2.924 defunciones y 2.320 casos sospechosos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del heroico Cuerpo de Bomberos, realizó un simulacro de incendio en el Jardín de Niños Fray Pedro de Gante, ubicado en el municipio de Chautempan, para dotar a la comunidad educativa de conocimientos básicos que le permitan actuar de forma oportuna ante posibles emergencias. De igual forma, hicieron una demostración del equipo, herramientas y vehículos que utilizan durante sus actividades y las técnicas que utilizan para hacer frente a los incidentes. En la capacitación teórica y práctica participaron un total de siete docentes y 80 alumnos de los tres grados de preescolar, quienes conocieron la forma adecuada y segura para hacer frente a siniestros generados por una tormenta, sismo, incendio o explosión. Trabajadores conectaron el drenaje del próximo mercado de artesanos a la red pública de la calle Xicoténcatl, en el centro de la ciudad de Tlaxcala. En tanto, elementos de vialidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana y movilidad del municipio mantienen cerrada la calle entre Morelos y Lardizábal para impedir algún incidente en la obra. Los uniformados orientan automovilistas sobre vías alternas.